¿Cuándo vas a leer uno de tus cuentos? ¡Ah! Gracias Cris Están publicados Hoy publicaron uno que se llama Le Monde Y van a publicar Longuinus Pero es algo más largo Entonces lo tengo que cortar En fascículos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Les puedo leer lo que salió hoy Eso lo puedo leer De una Cris, porque me lo pediste vos, eh Sí, siempre en Márguel, Mante ¿Cómo que no? Esperá Dame un segundo Le Monde, acá está Que además lo publicaron hace 14 horas Bueno, ahí va Vamos ¿Va? ¿Sí? ¿Posta? ¿Va? Va Bueno Pasé a ese mundo por un rato Ni largo ni corto en cuanto a tiempo En ese mundo el tiempo no se mide No hay tiempo Ese mundo El de las almas que han dejado el cuerpo Claro No era en el cielo Es acá mismo Pero resulta difícil de explicar No son dimensiones Ni continuum Ni nada de eso No se explica tampoco Con cuestiones cuánticas Ni siquiera con la fe De ninguna religión Nos es vedado a nuestros ojos A nuestro conocimiento A nuestras posibilidades Escapa a nuestra comprensión Escapa a nuestra lógica Aunque la fórmula fue sencilla Pocos días atrás Había observado a una babosa comer Y me pregunté ¿Por qué no podía el animalito Comprender algo tan simple como Pará de comer Seguí comiendo Avanzá Bueno Del mismo modo No podemos nosotros Comprender el mundo Al que va un alma Al dejar su cuerpo No se excede Como decirle con la mente A una babosa que avance La cuestión es que yo Pedí amablemente ir de visita A ese lugar A donde llegan las almas Quería saber Utilicé la misma fórmula Para llegar a ese lugar Acepté que no está En mi rango de percepción Ni de la posibilidad E insistí Durante el tiempo suficiente Como para poder Llamar la atención De lo que mis ojos Y la percepción humana No pueden ver O entender Me quedé en silencio Pensando que quería Visitar ese lugar Como si la babosa Que veía comer De golpe Se hubiese quedado quieta Deseando que yo La llevara de la mesa Hasta el piso Y para lograrlo Simplemente se quedó Deseando eso Pero de pronto Imaginen que yo la levanto Y la pongo en efecto En el piso La felicidad Y la sorpresa De la babosa Hubieran sido extraordinarias Pero yo no lo notaría Su idioma y percepción Están completamente Fuera de mi rango De mis posibilidades Para seguir Es necesario Saber Que somos tremendamente limitados Mucho más de lo que creemos Pero tremendamente Más que mucho Infinitamente más La palabra Posibilidades Nos queda inmensa Como medir La velocidad máxima De la babosa En kilómetros por segundo Así Hasta ridícula Lo curioso Es que aquello Que yo no puedo nombrar Me llevó Como yo a la babosa Pero yo no había pedido Ir al piso Sino al sitio Al que van las almas Cuando dejan el cuerpo Lo más sencillo Sería decir Que fue Una ensoñación Me encontré En ese lugar Suavemente En ese mismo momento Existe Todo está bien allí Realmente bien No es que uno se da cuenta Sencillamente Reina una sensación De plenitud Absoluta Pienso que puede deberse A que los dolores De espalda O de la cabeza O la ansiedad Las broncas Tiene Todas tienen que ver Con cuestiones del cuerpo Y el cuerpo Ya quedó atrás La adrenalina Las endorfinas Las hormonas Bla 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 Los recuerdos Las emociones Las lágrimas Las carcajadas La sensación De motor caliente O frío De auto viejo Nuevo Cuerpo golpeado Entrenado Las zonas transcurridas Desde el nacimiento En este cuerpo Ahí las cosas Son de otra forma No hay forma Ahí ya no hay cuerpo Que pueda crear Ni mente Ni corazón Las almas No necesitan Mucho esfuerzo Para evitar un cuerpo Ni siquiera hacen Un esfuerzo Para dejarlo Está todo bien De aquel lado En ese mundo Que nos habita A nosotros Pero que escapa A nuestras más altas Capacidades Todos los días Se cuentan historias De mensajes Milagros Apariciones Que si la vida Que si la muerte Que si Dios Que si el cielo Que si esto Que si aquello Lo maravilloso Es que la prueba Es sencilla En el fondo En lo más recóndito Del conocimiento ancestral Más puro Que todos tenemos Conocemos Conocemos la respuesta A todo eso Cosas de las que no se habla Y en las que no se piensa Pero son respuestas Que nos habitan Las sabemos todos ¿Te pusiste a pensar? Hacelo ahora Mientras lees Mientras escuchas Si intentas verlos Podés saberlos Pero no los podés imaginar Y si los dibujás No vas a poder ¿No es genial? Saludalos Les gusta Nos siguen queriendo Y ahora El nivel de su comprensión Se multiplicó Por infinito No los vas a ver Pero sabés Que están ahí Y sonreís Terminé Cris Te lo mando para vos Está publicado Hoy Ahí en Infobae Y fue genial Es precioso Gracias Sí, sí Igual no es algo Para Para desmenuzar demasiado No se van en De tanto corazón Te quiero Qué lindo Vamos Argentina Sí, vamos Vamos todos Que podemos salir juntos Sí Les decía Que no es este No es algo Que deban analizar Para nada Es algo para escuchar Y disfrutar Para sentir No para comprender Porque Este No Probablemente Alguien que sepa De esas cosas Tiene Muchísimas cosas Para agregar O para quitar O para tachar Directamente Así que son Solo palabras agrupadas Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor